¿Qué es la estrategia de suelos para el 2030? El País Vasco ha tomado la iniciativa desde que se empezó a hablar en Europa de esa estrategia de suelos para el 2030. Ya Euskadi comenzó a trabajar sobre su propia estrategia sobre protección del suelo y son pioneros a nivel estatal. A nivel español son la primera comunidad autónoma que ha incorporado todos estos trabajos que se realizaban a nivel europeo dentro de su propia legislación. El futuro de nuestros suelos depende de lo que decidamos hacer en los próximos años. Si seguimos tal y como los estamos gestionando ahora, el futuro es bastante negro, vamos a perder unos suelos que son fértiles y que tardan miles de años en recuperarse. En cambio, si tomamos la decisión de avanzar hacia una gestión más sostenible de los suelos, podremos lograr tener suelos saludables que proporcionen suficientes alimentos y otros servicios ecosistémicos. Retos hay muchos, pero yo diría que para tratar de simplificarlo es mejorar la salud del suelo. La salud del suelo es lo que podemos tomar como marca y hacia donde queremos avanzar.